1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Santiago Happy birthday to you que lo cumplas feliz Santi, mira la cámara que estamos aquí que el Señor te bendiga y te haga feliz 3 deseos que la muera, que la muera, que la muera poquito, que la muerda que la muerda ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya no lo toques, no lo toques ya, 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 ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya Se acabó la torta Así quedó la torta